Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a una nueva serie de One Piece Pirate Warriors 4 El nuevo videojuego de Nanko Bandai que promete ser apasionante Bueno, vamos a probar este videojuego aquí en el canal y vamos a enseñaros este pedacísimo de juego que realmente es increíble Quiero recordar que el juego completo lo vamos a completar en nuestro canal de Twitch que tenéis en la descripción de este video Donde me podéis seguir, donde podemos estar jugando juntos y donde podemos compartir esta gran aventura No sé si empezaré esta noche o mañana por la mañana en stream, así que recomiendo que os vayáis a la descripción Donde pone Twitch, directos y ahí podéis seguirme y prepararos para el inicio de esta gran aventura Que, pues bueno, pues vamos a jugar Bien, antes de nada vamos a ir a las opciones, la dificultad la voy a dejar fácil porque no sé cómo es el juego Vale, tengo los subtítulos puestos que es lo que quería Como ya digo estamos jugando al 3, yo actualmente me encuentro jugando al 3 He comprado el 1, he comprado el 2 y el 3 Y el 4 pues por... gracias a Nanko Bandai y a mis compañeros de Bandai Nanko Pues bueno, vamos a poder probarlo y vamos a poder jugarlo Bien, vamos a empezar este gran videojuego Fundamentos de ataque, ataques normales con el cuadrado y el triángulo... vale, perfecto Vale, para hacer combos El 3 se ve muy bien, el Pirate Warriors 3 se ve muy bien Vamos a ver si el 4 se ve igual de bien que el 3 Se ve mejor Vamos a ver cómo es el juego porque la verdad es que pinta muy muy bien De Twitch, Reynor, gracias por suscribirte en Twitch Y Tony, gracias por seguirme Lo tenéis abajo a la izquierda Todos aquellos que me sigáis en el canal Obviamente tendréis un saludito aquí en el canal de los Saiyans Vamos a empezar la aventura Vamos a ver qué tal es este juego Ojo, eh Vale, Luffy sombrero de paja A ver Kim No te metas en mi camino Seré el quien aplaste a Kayodo A Kayodo ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Yo sé de quién derrota a Kayodo Bueno, el escenario, los gráficos de las texturas Y los subtítulos, la fuente de los subtítulos me ha gustado Vale Vale, se nota, se nota, se nota un control Se nota un control menos tosco que el 3, eh O sea, está guapo Dar una paliza a los piratas de bestias Vale, 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 vale Tenía mis combos del 3 aprendidos Y ahora Buenísima esa Vale, me voy a confundir con lo del 3 Oye, pues se ve bastante bien el juego, eh Se ve muy bien y completamente actualizado Avanzas a la zona del objetivo Vale, tenemos aquí un cofre Oye, oye, oye Está muy bien el juego, eh ¿Qué haces tú, vivo? Vale, vamos a avanzar El X que en el 3 servía para deslizar y para esquivar Aquí parece Vale, pulsa Vale, 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 vale Me va enseñando los controles Pulsa el X para saltar También pulsar X Durante un combo Vale 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 Qué guapo No se podía saltar en el... O por lo menos yo no tenía la técnica de saltar Hostias ¡Lol! Menudo combaco acabo de hacer ahí, ¿no? Destruir la barrera y a ver te paso ¡Ah! Destruir barreras Algo que en el 3 yo por lo menos no conseguí hacer No sé si se puede hacer... ¡Me encanta la jugabilidad! ¡Madre mía! La hostia que le pegaba a ese Me encanta De verdad te lo digo Me encanta Pulsa el círculo para deslizar un acelerón De rebarlos ¿Cómo? 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 Vale ¡Uf! Vale, acelerones Vale, la barra del acelerón la tengo por ahí Vale, 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 vale Dar una paliza al jefe Sarmurai Los enemigos poderosos tienen una barra de armadura Vale, perfecto Que es la barra de arriba, la roja, ¿no? Supongo O la de abajo Para fijar el objetivo Vale Podemos fijar con el R3 Eso está mejor hecho que lo del L2, ¿eh? Yo me he liado con los jefes ahí a tope ¿Ya llevo 500 caos? Madre mía Madre mía Llevo 500 caos Madre mía Eh, pues está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo en esta primera aventura Lo que pasa es que me he liado a matar gente Y la verdad es que Vale, pues habrá que ir por aquí, ¿no? Digo yo Ok ¿Dónde estás, hombre de paja? Es inútil que te escondas Te encontrarás ¡Uy, qué fea! ¡Qué fea! ¡Big Moon! Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Mantén pulsado R1 y pulsa cuadrado Vale Triángulo, círculo, X Para ejecutar movimientos especiales Vale Los tenemos encasillados, ¿no? Vale Uno está hecho Vale, y van por niveles ¡Qué guapo! Va por niveles ¡Qué guapo! Me mola mucho este Me mola mucho este Es mucho más interactivo que el 3 ¿Dónde va a parar? Hostia, y el del X también me mola, ¿eh? Me mola mucho el del X Vale, creo que me he cargado aquí a medio mundo Toma Me he cargado aquí a medio mundo Gente ¿Has derrotado a los jefes? Vale Samurai y compañía Me lío aquí Me quedo solo Es que me quedo solo, gente Me quedo solo Me quedo solo dando golpes Destuyo la barrera Ya te paso Madre mía Madre mía Este inicio de serie Cuando la barra Las barras de armadura De los enemigos gigantes Solo se pueden reducir Cuando están en mitad de un ataque Vale Las barras de armadura De los enemigos Solo se pueden reducir Cuando están en mitad de un ataque Cuando inician la maniobra de ataque Utilizan el acelerón Para esquivar y atacar Vale, el acelerón Supongo que será el círculo, ¿no? Ostras Madre mía Me estoy liando, ¿eh? Con algunos movimientos especiales Tu personaje entrará En un potenciado estallido De fuerza total La barra especial Se reducirá gradualmente Mientras el estallido de fuerza Este activo Y este llegará A su fin Cuando la barra Se vacíe Si pulsas El mismo botón Que usaste para activarlo Vale Vamos Madre mía Le estamos dando a la Big Mone Le estamos dando, ¿eh? Gente Le estamos dando Pero a saco Está muy guapo el boss Fuera Vale Se vuelve todo loca Se vuelve todo loca Gente Qué asco Lo Lo ¿Vale? Vale Aderas a la Big Mone De un solo golpe Vale Vale Vamos a intentar romper El Le he pillado Me he vuelto Todo Super Saiyan Todo Ultra Instinto Y Ultra Instinto dominado Madre mía Es que lo reviento Lo reviento, ¿eh? Lo reviento, gente Deja de causar problemas Me convertiré en el rey de los piratas Me he cargado a todo el mundo aquí Me he cargado a todo el mundo aquí Está muy interesante este juego Y está muy, muy, muy épico Nada que ver respecto al 3 O sea, es decir El 4 Lo veo mil veces mejor Y la jugabilidad Mil veces mejor Realmente este juego es increíble Y vamos a hacer serie al canal Eso sí Tenéis que darle al botón de like Tenéis que suscribiros a tope Vamos a hacer serie Me vais a poder Me vais a encontrar jugando Al One Piece En En Twitch Lo tenéis en la descripción Pero podéis ver Los vídeos que vaya subiendo aquí Hostia, lo que le ha dicho, ¿eh? Está cabreado, Luffy Adiós Dicen que las últimas palabras de Gold Roger El que fuera el rey de los piratas Condujeron a intocables hombres y mujeres A surcar los mares Piratas de todo el mundo Farparon en busca del tesoro perdido de Gold Roger Del cual decían que se hallaba al final Del Grand Line Aventureros persiguiendo sus sueños Por el ancho del mar Sin duda fue el principio De una gran época Para la piratería ¡Ojo! Mira Y ahora volveré a pedirte El sombrero de paja Y aló Le doy una tripulación capaz de realizar Rivalizar con la de tu barco Y nos encontraremos Por el mayor tesoro del mundo Le convertiría en el rey de los piratas Cómo que te lo comienza ¿Rivales de la de tu barco Tiene que llevar a tu barco Están en el rey de los piratas Y ahora Increíble este videojuego Increíble Increíble Diez años después Qué condiciones tan estupendas para salir a navegar Primero será mejor que consiga una tripulación Necesitaré al menos diez personas Sí, será mejor que empiece a buscar Me convertiré en el rey de los piratas Esto lo he sacado del 3, eh, el vídeo Creo, eh Creo que las texturas y texturizadas del 3 Ahora puedes jugar al modo diario de tesoros Me ha gustado El One Piece Pirate Warriors Lo que es el gameplay Me ha gustado Avalancha descuidada Nos han dado un montón de trofeos Solo en el primer episodio Chicos, eh Gracias por haberme visto Juego en línea Vale, podemos jugar en línea con gente Vale, perfecto Unirnos a las partidas Arco de alabasta Seleccionar capítulo Vale Teníamos el diario dramático Y el diario de tesoros Vale, perfecto Pues, eh Chicos, vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Estaros pendientes Voy a subiros ahora un vídeo de Dragon Ball Z A Kakarot Muchas gracias por haber estado aquí Por haberme acompañado en esta gran aventura Y espero Que nos veamos con más vídeos de One Piece Pirate Warriors 4 Me ha gustado este juego Nada que ver con el 3 Muy bueno el 3 también Pero nada que ver en jugabilidad Eh Con el 3 Nada Lo siento, pero nada Este es muchísimo mejor Y es muy superior Al 3 Tiene muchísimas mejoras Y lo veo muy capacitado este juego Chicos, gracias por haber estado aquí Nos vemos en un nuevo vídeo más adelante Y estaros pendientes del vídeo que os voy a subir De Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? Muchas gracias Y hasta la próxima chicos Chao, chao